Con este virreinato que nuestro querido presidente Juan Manuel Moreno ha oficializado sacando en el Boja el escudo de la presidencia con unos laureles romanos y una corona de Castilla, evidentemente se demuestra el odio y el fanatismo. Pero a la vez es una victoria porque como después de 400 años de estar intentando borrar y eliminar de la memoria todo lo que es la civilización que da contenido y peso a esto que es el Estado español actualmente y que era España y que era el Andaluz en su tiempo. Pues como los demás ajenos, ignorantes de esa realidad, ellos la siguen teniendo muy presente cuando pueden poner su corona, hacer su 2 de enero, hacer sus cositas para manifestar ese odio y esa necesidad de supeditar y de humillar al pueblo andaluz. Como a él le gusta decir que somos la Comunidad del Sur, nosotros no somos la Comunidad del Sur, nosotros somos Andalucía, somos el norte de nuestra nación. Somos el occidente de toda la cultura de la civilización europea. Gracias al Irland, gracias al Imperio Otomano y gracias al Al-Ándalo hubo ciencia, se conservó, se difundió toda la cultura clásica de Grecia, de Roma. Y no hubiera sido por ello y por esa civilización vanguardista que suponía a estos imperios islámicos, con la Europa medieval de vasallos y señores feudales, hubiera desaparecido toda la cultura clásica que se conservó justamente en Al-Ándalo y en el Imperio Otomano principalmente. Nuestra nación, que es la nación del Mediterráneo, tanto el Mediterráneo del Norte como del Sur, de Europa como de África, esa civilización que representa el Ándalo, nosotros somos el Norte y el Occidente. Nosotros no somos la Comunidad del Sur de Castilla. Yo entiendo que ellos disfrutan, disfrutan sabiendo, porque parece que hace mucho de esa expulsión de la memoria, de ese quitártelo todo, lo que eres, lo que pasés, de ese intento de echarte o de exterminarte o de repoblarte en sitios abandonados, o de apoderarte de todas las propiedades y convertirte en un esclavo, en un ignorante. Pero no hace tampoco. Y ellos saben perfectamente cómo en el 1800 hubo aquí el trienio liberal, se produjo aquí en Andalucía, cómo aquí fue la primera constitución, la PEPA, cómo aquí la república era donde más florecente era aquí en Extremadura. Saben perfectamente que los andaluces, los descendientes, los que vivimos en el legado del Andaluz, aunque no han querido cortar nuestra esencia y nuestro brillo y nuestra cultura, y nos han obligado a ser ignorantes, incultos, y los más bajos de la sociedad, como a ellos les gusta identificarnos cada vez que pueden con sus estereotipos, saben que debajo, en la tierra, sigue estando la semilla y que, como ocurrió en el 1800 o en el 36 o al principio de los años 80, en cualquier momento renace y crece. Por eso les gusta tener ignorantes, analfabetos, incultos. Esa es su mayor ilusión, ¿no? El ver a los hijos, a los nietos, a los tataranietos, a los descendientes, de lo que ellos nunca fueron, de los filósofos, de los médicos, de los sabios, de las cuaticias, de las santas, de las artesanas, de los artesanos, de los agricultores, de los ingenieros, de los arquitectos, de los pensadores, de los filósofos, de los inventores, de los innovadores, vernos sometidos, incultos, ignorantes, sumisos y obedientes. Por eso, ahora más que nunca, ¡Viva Andalucía, viva! Y viva el norte de nuestra nación, que es Andalucía. Y nada de que somos el sur de Castilla. La comunidad del sur, que es como le gustaría que nos llamáramos Andalucía. Ya no ha puesto la coronita, ya espero que se quede tranquilito en una temporada. y sacie su deseo de que todos seamos como ellos quieren que seamos y de callar la memoria latente que sabe que en cualquier momento brota. Brota como la primavera. Bueno, quería...